Que pecan que soy intendente del partido justicialista, que soy intendente peronista y que nada tengo que ver con el frente para la victoria. Soy el partido justicialista de Seiza y mis próceres fueron San Martín, Rosas y el teniente general Perón y la compañera Evita. Nunca se olviden de eso, Perón y Evita. Los quiero mucho, muchísimas gracias.